El amanece, venía un temblor, caen los puestos encima de las casas. Gracias a mí me ha mostrado. Ay, me dio una raya, no quiero sé qué, acá rara. Combo a la misma lluvia. Yo siento frío, frío, frío. Y si usted me regala un besito, yo le doy mi corazón. Yo le doy mi corazón. Ahora hay que sacar, no, hay que sacar estos pantaloncitos. Ahora hay que sacar los pantalones porque hace hasta frío. En la noche puede ir un temblor para desarracar. Me hace bailar la cueca. Me hace bailar la cueca. Esa es la cueca que me hace bailar el profe. ¿Tú alejaste tu escuela? Sí. Está como dos horas. Y después uno parte para allá. Y ahí uno dola la izquierda. Después dola la derecha. Y sí, vaya, no va. Me cuesta hacer mi nombre de camas porque el otro día tengo que hacer todas las camas. Me gustó hacerlas. Todas esas. Ya estamos en la última llave de caminas. No, no, no. En la novena región. Vivo con mis papás y mis dos hermanas. Mi hermana mayor se llama Miria y mi hermana chica se llama Fabiola. ¿Para qué me entierro la llego a mí? No sé. ¿Ya el material que le pidieron en el colegio? Sí. La caja de foforo. ¿Allá? Sí. Si, te venía de seguirme, apuérense. Tome luego, desayuno. Si me apuena mucho, ¿me quema? Se me apuena mucho el pizarro, mami. Yo tenía una chiva flaca y por eso la maté. Le vendí catorce besos a los demás. Me lo tragué. Me, me, me. ¿Aquí te vuelo para descansar? Sí, echarse una siastecita, botadito. Con mi hermano Miria los vamos juntos a la escuela. Los demoramos dos horas para llegar. Y después dos horas para volver a la casa. Es sacrificado porque uno se cansa de tanto caminar. A veces me llegan a doler las rodillas de tanto caminar. Sí. Y que se hacen coles, diucas, orzales. ¡Oh, el forzales! ¡Es rico, no! Y también recordáis cuando los tanos a veces vienen, vienen para allá y uno espera con la pajita hecha para metérsela en el poto. Sí, después los tanos ya no levantan nada su potito con la pajita. ¡Hagamos un grito, campo! Un cartucho, un andalito. ¡Ay, Diosito mío, querido! ¡Qué rica la casita, mamacita rica! ¡Qué rica la sopita, la sopita está! ¡Qué rica la sopita, mamacita rica! ¡Hola! 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 ¡Hasta, hombre! ¡Hola, hombre! ¡Hola! ¡Él está lindo, salährt. ¡Hola, hombre! Vamos a empezar entonces y a Carlitos reparte para su curso. No se olvide aquí, tenemos que descubrir qué es lo que vamos a hacer con el ejercicio, ¿no es cierto? En un corral hay 34 corderos. A mí lo que me gusta es estudiar. Por ejemplo, matemática. Es una reta. Multiplicar, dividir. No hay que leer así con los dedos uno y se divierte porque hay que contar y después se aturve, hay que volver a contar. Cuatro, dos, tres, cinco... Aprendo. Cuando yo aprendo... ¡Qué divertido! Yo voy en tercero básico. ¿Tú tienes que deducir eso si está bien o no? Pero tengo compañeros de primero, segundo y de quinto. ¿Tú le tienes cariño a tu escuela? Ya, si veo alguno, un niño rompiendo algún virus, yo le agarro combo, no me lo agarro combo. Porque hay que cuidar la escuela. Porque nunca me iba a imaginar que iba a ver una escuela tan grande como esta. Esta zona se llama San Ramón Alto, pertenece a la Comuna de Los Sauces. En la cual está inserta la escuela que tiene su nombre y letra que se llama G54 San Ramón Alto. Hoy día tiene dos alumnos, pero años atrás como para tener una visión de lo que es la realidad, había más de 100 niños acá. Aprendo. 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 Vamos a notar todo lo que veamos. Todo, todo. Y cuando digo todo, todo. ¡No! Turcasa. 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 Teléfono. No vi yo más. No, 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 no. Cable. Cable. Me está dando frío. No, 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 no. ¡Vamos! Respeten el acuerdo que tenemos de botar los castoncitos por ahí, las cajitas. Voy a dar una vuelta para allá para examinar cómo está el caminito. Para allá no he ido ya, hace días que no voy así que voy a ir a ver para allá. Dale, necesito, tío. T 646 T 647 ¡Ay! Mira si te aquela con las dos mujeres! ¡Ay! 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 Ay, ya me mojé, tío. Me mojé hasta el espinazo. ¿Hasta el espinazo? Sí. Poco tenía mojado hasta las patas, tío. Fui y ya perdí mis cuadernos. ¿Se mojaron? Ya perdieron. Pero ahí me dio una raya, ni que no sé qué, ni que había agarrado a la misma lluvia. Ahí me dio una raya. Yo, para llegar aquí... Suta, pero... Pero en el invierno no sube nadie encima. Porque es en pantana para allá. Uno llega, camina, camina, camina nomás. Y llega, se cae en el sono. Pero a torrencial llegan a caer las botas. Y da una picazón en el espinazo. ¿Es muy difícil el inverno acá? Sí. ¿Por qué? Porque... Allí sigue lloviendo torrencialmente. Llegamos de la casa, saca las tejas a veces, ¿no es cierto? Yo siento frío, frío, frío. No. Es complicado, pero... Pero en el verano es bueno, porque uno se tira piquero. Entre el agua yo he ido a bañarme, para allá, para la aguasanta. Me tiro a un piquero y yo vengo corriendo y yo me tiro para abajo. ¿Te gusta vivir acá? Sí, porque allá uno pasa mucho vehículo y amanece venir un temblorca en los postes encima de las casas. Y aquí no hubo, nunca hay nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí es hoy! A mí me gusta vivir en el campo. Me gustan los verdes, me gustan los animales, los huesos, las torcasas, el caballo, el chancho. ¡Ida a los espacios! ¡Ida a los espacios! ¡Ida a los espacios! Nosotros, para calentarnos, tenemos que ir a buscar leña. Yo siempre acompaño a mi papá a hacer eso. ¡Paris! ¡Aquí está Bolsón! ¡Viernes, chiquillos! ¡Aquí me gusta cuando lo mande, trotado y allí! ¿Aquí quiere que lo mande ahora? ¿Va a ir a buscar los bueyes? Sí. A mí me gusta trabajar, cortar los árboles con motitos chicas. ¡Ay, sí! Yo sé todo cortar con motos y tirar con bueyes. Correr de a caballo. Corriendo a todo escape por debajo en las matas. ¡Ay, que sea ya por lindo, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Hijo! ¡Este, el filme es el... ¡Ah! 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 ¡Salí! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No tengo tele. Y no tengo... Pero pura radio tengo nada. Nada más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sírvete tranquilo, no hay que estar el tenedor y el cuchillo. Cuesta el amor, su hija. Rico. ¿Sabes qué, papi? No sabíamos ni servir el contenedor y el contenedor, estamos sirviéndolo. ¿Sabes qué, papi? El pie se está haciendo el pituco. Y mi mamá, y la miren, yo no, porque yo no como nunca con el tenedor. No, 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 no. Pero venimos con la jarra de 10, no más. ¿Cómo voy a hacer la primera? No, 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 no... Pero no, 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 no. No, no. En elimiento, lo videotraso. Por favor, papi, papi. Ahí empiezo a patinar, mire. ¿Puedes andar así? Sí, porque patina, 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 patina y la de delante sobre todo más se empaca, esa es la que tiene que andar más, la de atrás también, la de atrás es la que respuja, se me encoyera y no puedo andar, está ya no sirve, porque está muy vieja. Miren la cocina. Cocina en barra, no es para las camillas. Ahora quedó mi piano, ¿eh? Vamos, vamos, muchachos, andando. Ahora sí que sí da gusto andar. Cuatro. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Me pilló un caballo, mami! ¡Arre, arre, yoquito! ¡Es de monstruo a tu caballo! ¡Piñón, tu guita! ¡Oh! 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 ¡Sí, caballo! ¡Oh! ¡Oh! Nosotros con mi familia salimos a recolectar piñones. Los piñones son un fruto que da la alaucaria. La alaucaria es un árbol grande que está en lo alto de la cordillera. Yo soy un fanático de los piñones. Es que son ricas los piñones. ¿Dónde es demasiado rico? Tiene piñones. ¡No! ¡Suscríbete! 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 Porque la locaria es bonita, tiene gancho, es rica, el pinito que tiene, su cosita adentro. A mí me dicen el arañuelo y a usted la arañita de rincón y si usted me regaló un besito yo le doy mi corazón. Uno, en esta casita, chute que yo estoy humeado, y no es nada muy bueno vivir aquí. Humeado la leña, puta, es que la leña está muy verde y humea, por eso le tenemos esa ventanita, para que se abra el humo, si no estaríamos ensomados de humo, estaríamos igual que aquí. Estaríamos negritos, como cabalboncitos. Bueno, para mí, bueno, a mí está bien, yo puedo vivir aquí. ¿Y en qué se entretienen en las noches frías de invierno? Nosotros, como cabalboncitos, como cabalboncitos, como cabalboncitos. No, 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 no. No, 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 no. Uy, 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 uy. ¿Y qué cantaba él? El puro ranchero de las que me aprendió. Yo, yo me aprendí unas canciones de él. A vino barrera, no entendía razones, andando en la borrachera. Cargaba pistola con seis carguedores Le daba gusto a cualquiera Sus pies campesinos se usaban borachis Y a veces cerró y se andaba Era alto y andado, muy ancho de espalda Su rostro mal encallado Su negra miraba, un aire le daba Para el buitre de las montañas Gavino Barrera dejaba mujeres con hijos Por donde quieran Por eso en los pueblos donde el ser vaciaba se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas no se sonaron sin darle tiempo de nada Gavino Barrera montó en su caballo Cayó en la balastera La cara de ese hombre revolucionario Cayó besando la tierra No... So... No... 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video